Hola, soy Rafael y soy estudiante de Tajamar en el curso de Desarrollo Web Full Stack con Multicloud y hoy os voy a explicar los principales cambios de Angular 17, sobre todo a nivel de código y cómo implementar estos cambios en vuestro proyecto de Angular. Bueno, vamos a comenzar con la instalación y lo que necesitamos es abrir la consola de comandos, ir al directorio donde queréis instalar Angular y ponemos el siguiente comando, para instalar Angular. Esperamos a que se instale. Y una vez instalado, comprobamos que la versión es la correcta. Y una vez que tenemos Angular 17 instalado correctamente, vamos al temario. El primer cambio más grande de Angular son las directivas de ng-if y ng-switch por una nueva sintaxis. Como veis, así era antes, con la directiva ng-if y un ng-template para hacer el else. Y ahora, aunque no tenga formato aún en el visual, es mucho más vistoso y mucho más intuitivo para desarrollar. Y además, incluye la posibilidad que antes no teníamos de hacer un else. En el switch es más de lo mismo, podemos ver las directivas antiguas que por supuesto van a seguir funcionando en el caso del if, del switch y de todo. Que tenemos el switch case, el switch default, y aquí de nuevo la nueva sintaxis, que en mi opinión es mucho más fácil para leer y para entenderlo. Y al final es un switch, es lo mismo, y de las dos formas funciona. Si vamos a la página, podemos ver que con directivas funcionan los ifs. Este es el ejemplo con el else if. Y con el switch funciona de las dos formas. Y ahora vamos a ver el caso del for. El for es un poquito más curioso. Porque, vamos a ver el código. Aquí tengo una condición de si nombre está vacío que no lo enseñe. Si está vacío que enseñe esto. Y con la nueva sintaxis, te viene empty. Empty revisa si la colección está vacía, si la array está vacía. Por lo tanto, nos ahorramos hacer dos divs con directivas, con el nge if. Y además el for trae esta keyword que pasa a ser obligatoria. Que es track. Si en esta palabra track no va a funcionar, ¿vale? Y vamos a ver el ejemplo en la página. Vamos a la página. Vamos al home. Vemos el bucle for. Que además incluye una mejora en el rendimiento. Y podemos vaciar y vemos que funciona con las directivas, con la nueva sintaxis. Rellenamos, vaciamos. Y bueno, yo creo que es mucho más intuitivo y más fácil con la nueva sintaxis. Y esto es todo con la nueva sintaxis y las directivas. Ahora Angular también ha sacado una característica algo curiosa, algo nueva. Que es defer. Defer lo que hace es que tú decides cuándo empieza a cargar un componente. Es como un lazy loading. Y esto sería la condición. En este caso, que este checkbox esté chequeado. Y tenemos aquí un placeholder. En el caso de error, que enseñe esto. Y mientras carga, que enseñe cargando. Vamos a verlo en el ejemplo. Vista diferida. Y si marcamos la casilla, vemos como... Bueno, no ha cargado. Ahora sí, está cargando. Y luego ya te muestra el componente que ha cargado al dar al checkbox. Y no antes. Lo que ayuda a la velocidad de la aplicación al cargar el componente padre. Y por último, os voy a explicar algo no tan importante, pero que también han incluido en esta actualización. Que es que cuando creas un nuevo proyecto, de forma predeterminada, se crea con todo Standalone. ¿Qué es Standalone? Pues Standalone es que, en resumidas cuentas, no hay un upmodule. Sino que cada componente tiene que importar lo que necesite. Por ejemplo, en el de condicionales que teníamos un formulario, hay que importar el formodule específicamente en condicionales. Y esto en qué cambia, sobre todo, en el router. El router, antes exportaba el app routing y un module con providers. Y ahora esto se hace en la app con vuestra application. Los providers, los providers, los providers, los providers, los providers, los providers, los providers y los providers. Y exportas las rutas que tienes aquí. Bueno, ¿y qué ocurre si esto de Standalone no es para ti? Y lo quieres crear como siempre. Pues Angular te sigue dando esa posibilidad. Simplemente esto es lo predeterminado. Si quisiéramos crear un proyecto con ng-module, pues tendríamos que ir a la consola de comandos. Y simplemente crear el proyecto como lo harías normalmente. Simplemente y tan fácil como añadir no Standalone. Y se crearía normalmente. Te pediría lo de siempre. Y se crearía normal. Y bueno, mientras se crearía el proyecto, deciros que esto es lo más importante que he encontrado de esta actualización tan reciente de Angular 17. Que viene con muchas mejoras. Y no solo mejoras para el desarrollador. Sino muchas mejoras de rendimiento con el bucle FOR y todo esto. Y espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.